Hola, hoy les traigo un nuevo video que va a ser para descargar una aplicación para descargar música Bueno, vamos al navegador y buscamos fildo.net Como están viendo, descarga la última versión. Bueno, yo ya la descargué. En ese cuadrito negro te va a salir el link. Bueno, vamos con la aplicación. Aquí te salen recomendados los mejores álbumes, los mejores artistas y una que otra grupo de chinos o japoneses. Bueno, ahí puedes descargar toda la carpeta. Aquí son tres opciones. Una es para escuchar, la otra es para descargarla y la otra es para meterla en tu lista de músicas. Vamos con algunas músicas para que vean cómo se escucha reproducidos desde la aplicación. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por ver este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.